¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Dogon y bienvenidos un día más a un capituleto de Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. En el episodio anterior conseguimos entrar en el paso Buster, bueno, no conseguimos entrar, pasamos por el paso Buster, entramos en la torre Buster, que es el bicho este un poco raro, y además se nos unió Bowser. Lo tenemos en el equipo, es un personaje bastante fuerte, aunque le falta arma para ver todo su potencial, pero bueno, hemos conseguido un nuevo martillo para atacar. Y estamos más o menos en medio de la torre, así que vamos a seguir avanzando, a ver si conseguimos... He hecho un vistazo a los retratos de la familia de Buster, desde los mayores hasta los jóvenes. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Creo que al principio de la torre, ahí estamos, me gusta, me parece que al principio de la torre estaban ordenados. Estaban ordenados de primero a todo esto, pero no me voy a acordar, no me voy a acordar, es imposible que me acuerde ahora. Vale, ¿y puedo volver de alguna manera rápidamente? No, esto sigue subiendo. Sí, pues quiero entrar aquí, está claro. Quito es la llave. Creo que tardaremos bajando y averiguando que otra cosa, básicamente. Así que vamos a bajar rápidamente. Venga, corre, 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 corre. Corremos, corremos, corremos. Puedo saltar por aquí, para abajo. Ahí estamos. Y lo que creo que voy a hacer, para no olvidarme, porque tengo una memoria mala, ¿no? Lo siguiente, voy a coger mi móvil. Voy a hacerle una foto. Ahí estamos. Y me la pongo aquí mientras, aunque no veré el cronómetro, pero bueno, no importa. Y mientras se carga, pues ahí lo tengo, perfecto. Vale, pues ya tenemos los retratos apuntados y ahora continuamos, compañeros. Subiré rápido, rápido, raudo y veloz. Corre, 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 corre. Ahí estamos. Corre, 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 corre. Ah, pum, 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 pum. Ahí estamos. Subimos rápido, perdemos poco tiempo, chicos. Ahí estamos. Sigamos por el verdecito, no nos afecta esto. Y si te revienta, ¿tí qué? Vaya. ¿Quieres pelear? Si quieres pelear, para que no estés otra vez ahí. Ah, no. Pense que le íbamos a... Que sería algo más especial, por así decirlo, como antes era el número 3, pentisca. Este ataque es nuevo, ¿eh? Menos mal, menos mal. Toma martillo de torro. ¡Uy, vaya hostia, chaval! ¿Y no muere con eso? ¿Y con eso no muere el tío? Madre mía, porque la hostia que le hemos metido es pocha, ¿eh? Bueno, al menos dañadito, eso sí. Pero no era lo que queríamos. Ah. Caché la mar. Bueno, vamos matando. Iba a decir, pensé que era el mismo porque estaban tan pegados. Digo, a lo mejor es que son el mismo, pero no. No son el mismo. No me gustan estas bombas porque son la típica bomba que se auto inmola, ¿sabéis? Y te hace un cristo. Y, por cierto, necesito subir de nivel ya a los míos, ¿eh? Para recuperar la vida, sobre todo. Ponemos en esta ahí, tocadito, tocadito. Vale, perfecto. Avanzamos. Voy a guardar otra vez, por si las moscas, por el que dirán. Ahí estamos. Venga, grabamos. Ya lo que tenemos a mano, pues no se pierde nada, compañeros. Vale, a ver. Tengo aquí el móvil. Primero es el tipo de boina, ¿vale? Luego el de la gorra. Luego el de la lengua. Luego el del equipo A. Este y este. ¡Eh! Te he visto. Y me hizo la llave. Vale, pues, habiendo hecho el puzzle, vamos a volver a poner el cronómetro para que no se me pase. Ahí estamos. Cronómetro, por favor. Es un poco chunga hacerlo con las dos manos a la vez. ¡Un chomp! Un chomp, vale, ya tengo ahí el cronómetro, perfecto. ¡Hola, señor chomp! ¿Vamos a echar contra ti? ¡Eh, tío, no me comas! ¡Oye, la Bowser! Se miran fijamente los ojos. ¡Mario, es un poco tímida! ¿Puedes darte la vuelta? ¿Si no? ¿Cómo? ¡Ya puedes mirar! Dice que lleva presa desde que le dio un bocado a Bowser. Y ahora, ¿quiere ayudar a salir a la parda? ¡Ja, ja, ja! Madre mía, tenemos un arma. ¿No? Parecía arma. Así me gusta que tengas arma, compañero. Ahora sí que vamos a reventarles. Pero bastantes, de hecho. Menos que he bajado abajo con el puzzle y hemos conseguido un nuevo arma, compañeros. Esto nos viene súper bien. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, nos hemos recuperado enteros. Esto es lo que yo quería saber. Hemos recuperado algo de dinero, algo anterior. Así que no está nada mal. ¡Hala! Ya me hablamos al tontete. Vale. Vamos por aquí. Por acá. Ahí estamos. ¿Algo aquí? Moneda rana. Madre mía, las monedas ranas, ¿eh? Están por todos lados. Están por todos lados las monedas ranas. Y aquí azul, ¿hay algo? ¿Ese típico sitio? Oye, ese típico sitio donde tenía que haber algo, ¿no? Voy a volverlo a intentar. ¿No? ¿No hay nada? ¿Ese típico sitio donde tiene pinta de haber algo? Pero parece que no hay nada, compañeros. Si no hay nada, no hay nada. ¿Es una trampa esto? Sí, es una trampa. Pero da igual, yo quiero todas las monedas. Me da igual que sea una trampa. Oye, oye, oye. ¡Megarrayo! Espera, espera, espera. Espera, espera. Oye, oye, oye. Si me agarráis me ha reventado, ¿eh? Y no lo hago bien. Si soy tontísimo. Ah, bueno, normal. Oye, otro megarrayo de esos y me revienta, ¿eh? Madre mía. Tengo de esto de curarme, pero... Ostras. Ah, vale. Lo que no me fastidia la moneda, lo que me fastidia es el suelo. Otro megarrayo no, ¿eh? Buah, vaya hostia es el megarrayo. Vaya hostia el megarrayo, chaval. Ostras, chaval. Esta gente hace daño, ¿eh? Esta gente hace mucho daño. No, no, me hubiese venido bien un curado. Después de la hostia que nos acaban de meter. Y fallo, tío. No, 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 no. Ostras. Y fallo otra vez. Menos mal que no ha hecho un megarrayo. Vale, bien defendido. Te voy a acostumbrarme al ataque de... Oye, ¿pero qué está pasando, tío? Revientale ya, pesado. Ahí estamos. Puta experiencia extra. Venga, va. No, mi experiencia. Ay, caigo justo encima. Me la acabo de jugar demasiado. Bien. Me agarrayo no, ¿eh? Auser, por favor, auser. Me revienta. Uf, no es mal. Menos mal que ha hecho un megabowser. Me cago en todo, tío. ¿Pero qué me está pasando con los ataques? Ahí estamos. Uno menos. Suerte, no. Cúrate. Vale, bien. Ostras, chaval. El ataque que le... Ahora sí que mola, auser. Con un arma, bola. ¿Otra vez me desafías? Venga, va. Bien. La había intuido un poco, pero es muy difícil verlo a vista. Pero 12 de experiencia viene bien. No sube nada de nivel. Vale, vamos a utilizar a Malou. Que el problema de Malou es eso, que no nos deja hacer la magia si no lo tenemos en el equipo. Es un rollo eso, ¿eh? Vale. Ahora cambiamos... A este por este. Y hacemos el especial otra vez. Perfecto. Y ahora volvemos a cambiar. Lo ponemos como estaba alto y ya está. A ver si me gusta. Vale, por Dios. Lo que pasa es que estas trampas son muy dolorosas. No puedo defenderme de alguna manera, el mega rayo. Menos mal. Menos mal. No me hagas otro mega rayo, ¿eh? No me hagas otro mega rayo. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Ahí estamos. Lo reventamos de un golpe, por supuesto. 148. Y te reventamos de un golpe, compañero. ¡Hala! 230. ¿Eso es un crítico o qué? ¿O es que es débil al martillo ese bicho? No lo sé, pero... Vale, tenemos la llave. Abre, tenés sésamo. Oh. ¿Eso qué era? Zapatos zoom. Zoom. El enemigo de Flash. A lo mejor tiene algo que ver, ¿eh? Creo que te viene mejor a ti, ¿verdad? Sí, vamos a dárselo a él. No tengo armaduras para este hombre, así que nada. ¡Continuemos, compañeros! Estamos por ahí. Uy. Pasamos de ellos un poquito. Chuchu. ¡Wow! Chuchu. ¡Ni! Es mi... Es mi interés personal. ¡Wajaja! ¿Eh? ¡Oh! ¡Tú otra vez! Más sombra que hay aquí hasta en alto. Si eres... Si eres de lo que no hay. Ya que estás aquí, podrías aclararme una cosa. Mi futura esposa está cantando... ¡Mario ayuda! ¡Mario ayuda! Eso es que está feliz, ¿no? ¡Ey! Para el carro. Quizás Mario es otro tipo. Soy yo, compañero. No serás tú ese tal Mario del que tanto habla. ¿Intentas llevarte a mi novia? ¿Pero qué no te llevas esto? Sí. Otro día, compañero. Vamos a salir de aquí. ¡Hala! ¡Que te den! ¡Y se va! ¡No es justo! Obviamente, si te parece, me voy a quedar ahí con las bombas. Eso me ha llevado el alma. Yo solo quería jugar con él. ¿Qué expresión debería manifestar mi rostro en una situación como esta? ¡Ah, sí! Me acuerdo de algo como esta. ¡Eh! Vale. ¿Y eso para qué es? ¿Si me quedo aquí, pasa algo? ¿No? Vale, bueno, vamos. Respiramos, respiramos. Ya vamos a luchar contra uno de estos. A ver que... Como de fuerte es. Un chomp. O dos chomps. Ahí estamos. ¡Muerdele, muerdele! Oye, aguanta mucho, eh. De momento voy a matar esto porque es el típico bastón mágico que te revienta. Ahí estamos. ¡Iron Maiden, si no! Bueno, 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 bueno. Que ya me hacen cosas raras. Vale, me ha bajado el... Vale, me ha bajado el... Pero, hostia, ¿no? Ahí estamos. Reviéntale un poquito. Me ha bajado el ataque, me parece. Así que le haremos menos daño. Bastante menos daño, de hecho. Hace mucho daño, ¿no? Esta gente. Puede ser que esté bajo de nivel. Hace mucho, mucho daño. Pero muchísimo. Demasiado, de hecho. Ahí me gusta que subes del nivel. Ocho de vida más, así me gusta. Dos de daño, uno de vida. Dos de daño, está claro. Nos gusta el daño, nos gusta el daño. Nos gusta hacer sufrir a los enemigos. Me estoy preocupando porque me estoy quedando sin... Sin setas, ¿eh? Esto es un problema. Esto está siendo un problema. Vamos a grabar. Porque está siendo un problema. Me preocupa el combate, ¿eh? Porque no podré curarme. Vale, una manita de estas. A lo mejor vuelvo a cambiar, ¿o qué? Venga, vamos a cambiar un poco. Venga. Cambiamos a Geno por Malou. Y hacemos un cambio. Para ver qué tal. Oh, pajarito. Lindo pajarito. Aquí hay juguetes. Un Samus Aran. Una Peach, por supuesto. Y no sé qué es lo demás. ¡Hola! Hola, ¿qué hace? ¡Mario! Has venido a salvarme. Estaba tan sola y asustada. Pero ahora, ¿qué has...? Vale, por Dios. ¿La puerta no se abre? Creo que solo Wall Street sabe cómo abrir la cerradora. ¿Y ahora qué? Pues es una buena pregunta. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Pitch! ¿Qué haremos? Wall Street ya viene, ¿verdad? Ya sé. Escóndete y espera que abra la puerta. Es una buena idea, compañera. Ahí. Venga, vámonos. Ahí, mira. Puedo moverme por detrás de las cortinas. Perfecto. Que no te encuentras, Austin y los Orfitis. Jefe, ¿no deberíamos sentarnos en la muchacha? Bien. Respecto a la chica de mi vida, ¿quién cree que debo casarme? Vamos a decir algo. Una ceremonia en un cielo sería una gran fiesta. ¡Ah! Una fiesta. De eso no hemos hecho. Suena divertido. ¿Y qué es una fiesta? Pues tomas ponche y hay una tarta, creo. Mmm. Tomar ponche y comer tarta suena complicado. No sé si podré reunir las fuerzas necesarias para todo eso. Hagámoslo de una vez. Enseñamos la ceremonia. Madre mía. Madre mía. ¡Alto! Mario siempre aparece ahora para guardar la fiesta. Hay que considerar esa posibilidad, ya sabes. También es la muñeca de Mario. No aparece. Está aquí arriba. ¿Cómo no va a estar? Menudos perros. No me irías ni al agua en el mar. Está dentro de las cortinas. Número uno. Oscar. Está aquí. No puedo tirarlo para ellos. Nope. Aquí no está. Está aquí. No puedo tirarlo. Ahí tampoco está. Nope. Tampoco. Nope. No, no está aquí. Perder el muñeca de Mario en el estilo de dietas. ¡Ah! Número dos. Vete a buscar. Aquí no está. No, no, no. Tampoco. Cerdaco. Joder con la dos. Casi bebé. Casi bebé. Vale, tío. Empuja esto, por favor. No lo bebemos. No lo rendiremos. Tiene que estar en alguna parte. Número tres, ya sabes. Vale. Ahí no está. Ahí tampoco. 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 Cerdaco. No está ahí. No está ahí. Ni pestañeis. Esto es mejor que una fiesta. Atención que voy. No. Vale, por Dios. Mi. 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 Hér. Coles. Está ahí. Encontré el muñeco de Mario. Madre mía. Pero nunca llegaremos hasta allá arriba. ¡Ah! Que rabia. ¿Y ahora qué hay? ¿Cómo lo habéis puesto ahí? En la pregunta. ¿La habéis lanzado o qué? Creo que me voy a Sniff. A llorar. Madre mía. Ahí la tienes, compañero. ¡Jo! Muy amable. Gracias por bajar mi muñeco. Las buenas acciones se premian. Buen amuleto. Mola. Me alegría que te seguirá allá donde vayas. Y yo ya estoy hasta la coronilla. Abortate el ensayo. Pásame a la acción. Ha pasado de mí directamente. He de poner el código. Dawoon. Si no, es mi nombre. Sí, sí. Soy ese. Soy ese. ¡Vámonos! ¡Picador! ¡Quietos! Ya que se ha costado tanto llegar. ¿Por qué nos quedáis un trato más? No, no quiero quedarme contigo. Vaya hostia. Oye, poca broma, ¿eh? Poca broma que hacen pupa. Ahí estamos. Un buen golpe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Vaya hostia le he vendido, ¿no? ¿Estamos bien de vida? Sí. Pues vamos a hacer un buen relapo a ver qué daño les hace. Uh, solo le afecta al de la derecha. Pocaché la mar. ¿Qué me estás haciendo? ¿Ya me estás haciendo cosas raras, tío? No me hagas cosas raras, ¿eh? A ver, me ha silenciado. El sirope este quitaba los estados alterados, creo. Sí. Y vamos a seguir atacando y que Malou me cure. Y ya está. Ya lo tenemos todo. Muere, muere, muere. Venga, a tu casa. Venga, el amarillo me gusta, por eso te ha atacado primero. Venga. Perfecto. Ahora que Malou cure. Que le han hecho bastante pupa, de hecho. No, le he hecho tarde. Vale, perfecto. Le hemos curado. Ultrasonía. Déjate de ultrasonías, tío. Déjate de ultrasonías. No puede defenderme de eso. Ah, mira, no me ha hecho daño. Venga, hermano. Aniquilémoslo. ¡Yaha! Como flipas, ¿no? Espera que se suben. Da igual, voy a reventarte igual de arriba. Eh... Orwa, señor amarillo. Uy, cuesta, eh. Deleerlo ahí arriba, cuesta un poco hacer el super salto. Pero no pasa nada. Está... Este ya está... Es hombre muerto. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ya está fuera. ¡Rayos! Son duros de pelar. Ahí está, fuera. Aquí no te queremos, compañero. Y Mallow le hacía daño con el relampo, pero no mucho. Y físicamente, le hace más daño físicamente. Entonces, su danding. Su danding de hacerle magia. Y ya está... Ti-ti-ri-ti-ti-ti-ti-tiri-pi-pi-ri... Ahí estamos. Perfecto. Vamos a matarle con el Martin, también. Bueno, no le hagas mucho daño. Vamos a continuar. Ahí estamos. Pues con Mario ahora hagelo un ataque de estos. jodiendo la ultrasonía, esta pesadito con la ultrasonía deja la ultrasonía para otro día hace mucho daño el tipo y encima esta silenciado voy a tirarle un siope capaz para que malo pueda curarse ahi estamos thank you vale, super santo no tenemos y creo que lo otro se podía hacer de forma normal que poquito de quinta por favor vale lluvia curame malo bueno curate tu mismo vale perfecto he hecho el bueno pesadito con la ultrasonía aunque le prefiero que le ataca malo porque aguanta mucho mas mucho mas ahi estamos comételo bien madre mia que ataque mas bueno le echo a este le queda un teledario eh le queda un teledario seguro ahi estamos jodito la ultrasonía tio déjame en paz es que encima no puedo ofenderme sabes bueno no puedo aguantar otra ultrasonía y yo creo que una ronda mas no aguanta no aguanta he dicho he dicho que no aguanta he dicho que no aguanta eh muere por favor ahi estamos como me calculo yo el daño macho como calculo yo la vida de los enemigos soy un maestro chaval madre mia abajo de todo oh perfecto subimos de nivel a ver si me gusta a ver que subes 3 de daño 5 de vida esta clarisimo daño daño para que no y ahora que yahoo a correr voy 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 donde estamos Mario por favor suéltame no me deja ir por favor porfine eh donde esta mi prometida a mi también me gusta jugar en una tienda ay no no quiero jugar nada contigo el deporte agota Pero hay que elegir el paso Una tarta riquísima se espera en lo alto de la colina Vamos No, no quieres casarme contigo, hace el favor de bajarme Ayuda de Mario, por favor, ayúdame Oh, es Mario Esto no estaba en el guión Vaya, tiene que haber invitado a esta guada Además, no hemos terminado de los preparativos Te he hecho una carrera hasta el altar Aunque por tu bien, no te cruces en mi camino ¿Listos? Claro que me voy a cruzar, compañero Esta es la pista de colina de buster Venga, dame consejos No puedes avanzar o retroceder Solo ir izquierda, derecha o saltar Vale Solo está haciendo solo Si te hagas algún elfite o algún barril, retrocederás Vale Vale Bastante retrocedo, de hecho Si se hace un elfite o un barril, avanzarás Vale, esto es interesante Si te hagas el pañez para tocar el pit, ganarás flores ¿Uno? ¿Esas flores? ¿Vamos a ganar? ¿Listo? ¿Preparado? ¡Ya! Vale, por Dios Tengo que calcular mejor Mucho mejor tengo que calcular ¡Jolín, tío! ¡Dame flores! ¡Gracias! Tengo que calcular mejor Ahí estamos Ahí estamos ¡Ah! Eh, pero si salta encima del bicho ¡Venga, quiero más flores! ¡Ah! No es lo mío esto, eh Bien, otra flor ¡Ah, pero si saltao, tío! ¡No más tiris! ¿Vale? Vale, por Dios No es lo mío, eh Mira que tengo aquí una posibilidad de ganar un montón de flores Y lo estoy desperdiciando ¡Gracias! ¡Bit! ¡Vaya, por Dios! ¡Eh, tío, tío, tío! ¿Vale? ¡Eh, no vale, tío! ¡Eso! ¡No vale, eso! ¡No huyas! Solo he conseguido unas cuantas flores No sé cuánto será el máximo de flores Supongo que habrá algún máximo, digo yo Pero el hecho fatal, ¿no? Lo siguiente Conseguiste cuatro flores Enhorabuena Bueno, algo salgo ¡Oh, hemos llegado a un pueblo! ¡Bienvenido a Luna de Miel! Tenemos una sala de bodas preciosas Y un hotel de cuatro estrellas magníficos Disfruta desde la estancia ¿Qué? ¿Un tipo en cara de totem? ¿Cómo para no acordarse Ha entrado en la sala de bodas? Vale, eso es la iglesia Vale Nada, por aquí Soy el mejor fotógrafo de la zona ¿Queréis un retrato de enlace? No No queremos fotógrafos Quiero ver si hay algo de comprar o lo que sea Y lo vamos a ir dejando por aquí, chicos Justo antes del combate Mira, aquí hay sitio para guardar y comprar Perfecto Perfectísimo Es lo mejor para acabar el episodio Hotel Media Naranja Este lugar es conocido por el refinado servicio Sobre todo por la suite Pero es un pelín caro Cielos ¿Podemos quedarnos la suite, por favor? ¿No es espléndido? Este lugar es el paraíso Incluso para los famosos cielos ricos Hola, ¿qué te doy en nuestro hotel? ¿Quieres comprar? ¿Quieres cansar? Quiero comprar ¿Qué me vendes? Super maza Pistola Manopla Y concha chomp ¿Sabes el problema de esto? Que no puedo averiguar si es mejor Si no es mejor ¿Qué tengo de equipo ahora? Tengo el pasapuérs Tengo el chomp Tengo el cañón índice Lo miraré fuera de cámara Chicos Haré las tentejillas Hola, ¿puedo ayudarle? Pues sí Quiero grabar Y vamos a irlo dejando por aquí chicos Espero que os esté gustando esta serie Dejadme en los comentarios ¿Qué tal os está pareciendo? Si tenéis algún consejo o lo que sea Pues me lo decís Y dejad un buen like chicos Si os está gustando Así que nada más que deciros Que suscribiros al canal Dale a la campanita Porque si os pasa ningún vídeo Y esto ni ningún otro Que vaya subiendo Y nos vemos en el sitio ¡Adiós!